Aquí me siento a cantarles con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago, se fue a ver a sus amores Se bajó su carriñera con sus cuatro cargadores Y le decía a su querida Valente que vas a hacer El mayor anda borracho, algo te ha de suceder Valente le contestó, no te quedes con pendiente Al cabo si él es mayor, yo también soy su teniente Valente llegó a ese baile, les mandó tocar el toro Si el mayor paga con plazas, yo se los pago con oro El mayor se le acercó, bastante, muy disgustado Valente tú no eres hombre, no eres más que ocasionado Valente le contestó, yo soy hombre de valor Los daremos de balazos, si usted gusta a mi mayor Se salieron para afuera, se apartaron de la bola Dentro de pocos momentos, si oyen tiros de pistola Llegaban los federales, a ver que había sucedido El mayor estaba muerto, mi valente mal herido El mayor estaba muerto, mi valente mal herido Vuela, vuela palomita, si no has de volar Estas son las mañanitas, del mayor y de valente Estas son las mañanitas, del mayor y de valente